Mi nombre es Berta Soler Fernández, representante de las Damas de Blanco. Nosotras somos autónomas e independientes y estamos muy agradecidos de todas las personas que nos han podido ayudar dentro de Estados Unidos y en cualquier lugar del mundo, pero hasta ahora nosotros no hemos recibido ni un medio de ningún gobierno y mucho menos del gobierno norteamericano. Hay que tener mano dura con el régimen cubano. Pero ahora mismo con el presidente Trump yo lo felicito porque es un presidente que en cuatro años ha hecho lo que no han hecho otros presidentes. Él ha expresado que no quiere socialismo, que Cuba necesita tener democracia, Cuba necesita tener libertades y va en ese camino. Y si se continúa él cuatro años más, sí pienso que en Cuba va a haber cambios. Va a haber cambio en Cuba. Los cambios en Cuba tienen que venir desde dentro de nosotros los cubanos, pero tenemos también el derecho de la solidaridad y el apoyo de otros países.